Según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en Quito se han descubierto alrededor de mil sitios arqueológicos, algunos explorados, la gran mayoría están por estudiar y muchos más que todavía siguen ocultos. Es por eso que en este video les presento una selección de 7 asombrosos descubrimientos arqueológicos dentro de la ciudad, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos cada semana. Comenzamos. Número 7. Sitio Arqueológico Capilla del Hombre. En el complejo que comprende la Fundación Guayasamín se guarda aún sin número de sorpresas para sus visitantes. Una de ellas es el sitio arqueológico descubierto el 10 de marzo de 1999, el mismo día de la muerte del maestro Osvaldo Guayasamín, mientras se realizaba la exploración de los terrenos para la construcción de la Capilla del Hombre. Este aliasgo arqueológico está conformado por 13 tumbas pre-incas que demuestra la presencia de grupos humanos en la loma de Huanhuiltagua de al menos mil años de antigüedad. Este sitio se encontraba dividido por una zanja de origen natural. Al sur se encontraron tumbas y pozos de ofrendas y al norte el área habitacional. Se excavaron cinco fosas donde se encontraron ollas, compoteras y cántaros. Algunos recipientes contenían maíz carbonizado, fragmentos de tusas y semillas silvestres que les acompañan a los difuntos hacia la otra vida. Número 6. Tababela. En el año 2002 fueron hallados dos cementerios prehispánicos con más de 300 tumbas en los terrenos del barrio San Agustín de la parroquia Tababela, cuando se realizaban los movimientos de tierra para la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. Aquí se encontró cerámica de la cultura panzaleo, así como artefactos hechos en piedra como proyectiles, raspadores y cuchillos. Mediante los estudios correspondientes se determinó que esta zona tuvo varias etapas de asentamientos, que se vieron amenazadas por las erupciones de los volcanes aledaños. Los materiales encontrados corresponden a ocupaciones desde el periodo precerámico al periodo de integración. Se encontraron además dos cementerios con un total de 213 tumbas, principalmente en el área del terminal, y parqueaderos del actual aeropuerto de Quito. Lo que no logró ser extraído del nuevo aeropuerto permanece bajo una capa de cemento, que selló para siempre nuestra herencia ancestral y de esta forma se dio paso a la modernidad. Los objetos y restos humanos rescatados permanecen hoy en alguna bodega del Instituto de Patrimonio, olvidados. Número 5. Llano Chico. Este hallazgo se produjo en el año 2018 mientras la empresa de agua potable y alcantarillado de Quito abría los surcos en la tierra para dotar de alcantarillado al barrio La Dolorosa, en Llano Chico, parroquia del noroccidente de la ciudad. Se encontraron más de 10.000 objetos como platos, vasijas, huesos humanos, figurinas e incluso pequeñas cuevas que hace 3.000 años utilizaban como vivienda, todo esto enterrado bajo la calle principal del barrio La Dolorosa. Según investigaciones realizadas, este espacio fue un antiguo cementerio, que perteneció al periodo de desarrollo regional entre el 500 a.C. y 500 d.C. Corresponden a las culturas Coto-Coyao y vestigios de una cultura que aún no tiene nombre, pero que se lo reportó por primera vez en Jardín del Este, en el sector de Cumbaya. Hubo problemas entre los vecinos del sector y el municipio de Quito, al no poder costear el trabajo arqueológico por parte de la empresa de agua potable y alcantarillado. No hay información clara del destino de los elementos encontrados en este sitio, lo último que se supo es que estaba en manos de los arqueólogos que realizaron los estudios y el levantamiento de los elementos. Número 4. El Condado. En el año 2011 se reportó el aliasgo de enterramientos humanos mientras se realizaba obras de construcción en la urbanización Prados del Condado, ubicado al noreste de Quito, en el sector denominado Rancho Bajo. Al lugar llegó la unidad de criminalística de la Policía Nacional y confirmó que los restos de encontrados no era de un enterramiento moderno. Así, la investigación pasó a manos del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Mediante un rescate realizado en los años 2012 y 2013, se recuperaron un total de 26 dosamentas humanas, así como fragmentos de obsidiana y elementos cerámicos. Entre lo más destacado que se encontró está este colgante de basalto pulido. Así se compartió la noticia del aliasgo en la Televisión Nacional. Una investigación emprendida desde hace dos años en el sector de Rancho Viejo, en el Condado, hoy determina que se trataría de los pobladores más antiguos de Quito, de los que se tenga conocimiento, y probablemente los más antiguos de toda la sierra centro del país. La primera ocupación sedentaria de Quito. Las muestras de su antigüedad nos dan los cortes de la tierra. Esta línea, por ejemplo, de color blanquecino, claramente definida, es la ceniza de la última erupción del Pululagua. Lastimosamente no se pudo extender las investigaciones en el sector. Lo rescatado permanece en las bodegas del Instituto de Patrimonio, esperando que en algún momento puedan ser exhibidas al público. Número 3. Plaza de San Francisco. En el 2015 se visualizaron ciertas irregularidades en el sector sur de la Plaza de San Francisco, mientras se realizaban los movimientos de tierra para la construcción de la estación centro del Metro de Quito, por lo que se paralizó la obra en ese sector para analizar este espacio de más de 400 metros cuadrados. En abril de 2016, la empresa Metro de Quito contrató un grupo de arqueólogos. Entre los hallazgos están tres cámaras funerarias y escalinatas cavadas en Kangagua. Arcos elaborados para posibles nichos funerarios que según algunos investigadores podrían ser de origen Quito, además utensilios, cerámicas y secciones incompletas de algunos canales o tuberías coloniales. Se encontró también la presencia de uno de los tantos túneles y galerías subterráneas que recorren el centro histórico de Quito, como se los presenté en el convento del Carmen Bajo. Si no has visto todavía este video te dejo el link en la descripción. También se encontró la antigua base de la pileta que se encontraba en la plaza y que posteriormente fue llevada a Calacalí. Ante la importancia de estos hallazgos, el Instituto Nacional de Patrimonio pide que se conserve sus vestigios arqueológicos. El municipio propone exponer en la nueva estación del metro lo encontrado en la plaza. Incluso muestra esta imagen de cómo quedaría esta exposición. Pero lastimosamente en julio del 2017, incumpliendo el pedido del Instituto de Patrimonio de conservar lo que se ha encontrado, proceden a destruir el área para continuar con la construcción, como podemos observar en estas fotografías. Dejándonos a la ciudad y al país y un importante testimonio de nuestra historia. Número 2. Sitio La Florida. Se encuentra en las laderas del Pichincha entre los 2.900 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, hacia el costado noroccidental de la ciudad de Quito, en el sector denominado San Vicente en el barrio La Florida. Fue descubierto en 1983 por casualidad, al remuever la tierra para una construcción. Los estudios y excavaciones comenzaron en 1984 y se extendieron hasta el año 2004. En 2005 se inaugura el museo de sitio que existe hasta la actualidad. Se hallaron 18 tumbas de pozo profundo, de aproximadamente 15.5 metros. Al fondo del pozo principal, que está a doble nivel, se encontraron los cuerpos de 16 individuos con su ajuar funerario. Además, 35 vasijas de uso diario, algunas piezas de metal y prendas borradas de conches póndilos en dos cuerpos, que confirma el intercambio comercial con las culturas de la costa. Estos dos individuos, un hombre y una mujer, se cree que fueron comerciantes, por la rica decoración que ostentan. Los pozos fueron construidos entre los años 200 después de Cristo y 680 después de Cristo. Nuestros antepasados creían en la vida después de la muerte. A los cuerpos se los enterró orientados hacia el pichincha, en posición fetal, haciendo alusión a que cuando termina la vida terrenal, regresan al vientre de la madre tierra. Uno de los hallazgos más asombrosos tuvo que ver con el descubrimiento de cepas y levaduras pertenecientes a la chicha. Estos elementos microscópicos pudieron reconstruirse para obtener las mismas cepas de la chicha que bebieron los quitus que habitaron estas tierras. Las sepulturas sufrieron un deterioro gravísimo en noviembre de 2016, debido a la estructura de plástico que cubre el lugar y que produjo un aumento de la humedad en los pozos de enterramiento. Esto ocasionó que partes de los cuerpos ahí colocados se desprendieran, al igual que los muyos de espóndilos. Estos elementos con muyos finalmente fueron retirados y así luce la fosa en la actualidad. Y finalmente, número 1. Rumi Pamba. Fue descubierto en 1990, cuando en el lugar estaba previsto construirse un gran conjunto habitacional, pero mientras se levantaban las edificaciones, un obrero descubrió restos humanos en una vasija, quien dio aviso al municipio, paralizando la construcción hasta realizar los estudios respectivos. Tras una excavación dieron con un gran hallazgo, osamentas, vasijas, grandes muros y hasta restos de viviendas. En 35 hectáreas se conservan los vestigios de los antiguos habitantes de Quito, que ocuparon el sitio entre el periodo formativo y el de desarrollo regional, aproximadamente en los años 500 d.C. Lo que más destaca son grandes piedras que componen un gran muro a lo largo de 100 metros. Entre piedra y piedra hay cráneos humanos distribuidos al azar. Ellos miran hacia el pichincha ya que era sagrado para nuestros ancestros. También encontramos a los culúnculos, que son caminos cubiertos por vegetación y que servían a los antiguos pobladores, en especial del noroccidente como yumbos o sáchilas, para transportar productos en las regiones. Y para finalizar nos dirigimos hacia los bohíos, así se denominan a las casas de los antiguos habitantes que se componían de barro y paja. En este espacio se ambientó cómo era la vida cotidiana, sus talleres de trabajo y hasta cómo eran sepultados. Algunos hallazgos se mantienen intactos y muestran cómo se los ubicaba en posición fetal, mirando hacia el pichincha, al igual que los restos ubicados en la Florida. Junto a los cuerpos dejaban un fiambre, que contenía la comida que llevaban al más allá. Quito es más que una ciudad con rico patrimonio colonial, tenemos fuertes raíces milenarias que las debemos rescatar, como parte importante de nuestra historia. Aquí termina la chull historia del día de hoy, si te gustó esta recopilación arqueológica dale like y comparte este video. Si deseas apoyar este proyecto, solo debes dejar que se reproduzca la publicidad que aparece en nuestros videos, de esta manera nos ayudas muchísimo. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video. ¡Gracias!